Las pocas lluvias que cayeron en invierno no ayudarán mucho a frenar los incendios forestales, informó Jorge Luis Guerrero Saucedo, director de Recursos Forestales y Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila, quien dijo que el año pasado se perdieron 6.850 hectáreas, principalmente matorral y pastizal. El año pasado fueron 68 incendios forestales, entre los que fueron el 45% provocados por el hombre en general, y lo demás fueron por causas naturales, que son las descargas eléctricas. Afectaron 6.850 hectáreas y principalmente fue de matorral y pastizal, aunque hubo unos muy críticos como este del pino, donde básicamente se quemó renuevo y se quemaron a un arbolado adulto alrededor de 250 hectáreas. Pulgadas en la serrina del Burro, 3 pulgadas para el lado este de Acuña, Santolalia, y aquí en la sureste que también hubo algo de humedad, alrededor de 2, 3 pulgadas. Nos va a ayudar, pero son las únicas lluvias del periodo de invernal que fue muy seco, y prácticamente fueron 5 meses de sequía. Obviamente eso recrudece mucho sobre la cuestión del combustible, como le llamamos nosotros, que es la vegetación, y que nos ponen alerta, esto es como un mejoralito, estaremos relajados 10 días, aunque también hacemos otras cosas de manejo del fuego, manejo de combustibles, capacitaciones, nos permite hacer este tipo de actividades. Estamos en alerta desde diciembre del año pasado. Tenemos alrededor de 600 elementos capacitados y listos para hacer la actividad de incendios. Hay todavía brigadas rurales que nos van a ayudar a hacer el combate. Noticias El Molino, Eduardo Usrabia.